Hola bicheros, buenos días, bienvenidos a otro vídeo de Okidoki Reptil House y mirad qué es lo que tenemos aquí. Sabéis de que se trata de uno de los iconos del mundo de la herpetología, ¿vale? De uno de los animales que posiblemente más personas han cuidado y han mantenido en cautividad en sus casas. Se trata del gecko leopardo. Este animal, como ya os he dicho, es muy común en cautividad entre los aficionados. ¿Por qué o a qué es debido? Principalmente a su fácil mantenimiento, y decimos fácil entre comillas, porque más que fácil, a mí me gusta decir que son resistentes a nuestras cagadas, hablando en plata, ¿vale? Mucha gente no lo quiere decir así, pero cuando hablamos de facilidad de mantenimiento, yo como lo veo, es como que toleran bastante bien los posibles fallos que nosotros podamos tener en su mantenimiento. Hoy no venimos a hablar de mutaciones ni de nada parecido, hoy simplemente queremos hacer una pequeña guía de cuidados muy por encima. Este animal pertenece al Medio Oriente, y aunque sea de hábitos semiáridos, semidesérticos, es muy recomendable mantener una pequeña cuevecita con sustrato húmedo, sea tipo musgo o fibra de coco, para poder facilitar los procesos de muda cuando estos se lleven a cabo. En cuanto a la alimentación, son animales totalmente insectívoros, pero no debemos olvidar la importancia de ofrecerles una dieta variada. Una dieta variada, porque estar siempre ofreciendo el mismo tipo de alimento, por nutritivo que sea, va a derivar al final en problemas nutricionales. Y esto lo podemos evitar de una manera muy fácil, pues aunque utilicemos grillos o cucarachas, alternando de vez en cuando con diferentes especies de gusanos, como puede ser gusano de la seda, tenebrio o zofoba. Además es importante, ya que lo van a soler probar, dejar una pequeña fuente de calcio, ¿vale? Polvo en calcio, o sea, calcio en polvo, perdón, para que se puedan, para que puedan ingerir las cantidades necesarias. Esto es muy importante, sobre todo para las hembras. Para las hembras cuando están en época reproductiva, ya que les va a hacer falta un aporte extra de calcio para poder desarrollar bien los huevos y permanecer fuertes y sanos. Respecto a la iluminación y la temperatura, estos animales son nocturnos. Esto no significa que no necesiten calor, más bien todo lo contrario. Debemos mantener un gradiante de temperatura en torno a unos 28-30 grados durante el día y aproximadamente 20-22 durante la noche. En lo que a iluminación se refiere, como hemos dicho, son nocturnos, pero necesitan poder distinguir el fotoperiodo, ¿vale? Saber distinguir entre el día y la noche. Entonces les debemos proporcionar una fuente de luz, pero no es necesaria que esta fuente de luz sea ultravioleta. Creo que no nos dejamos absolutamente nada. Hemos hablado de la temperatura, humedad, lo hemos dicho. Aunque sea de clima medio árido, sí que necesita para favorecer el proceso de muda alguna cueva. Y poco más, que es un animal realmente fantástico. Es precioso, tiene un tacto único a tercio pelado. La verdad es que es raro en comparación con otros reptiles. Y nada, decir también que con manipulación constante estos animales se vuelven muy dóciles. Pero tenemos que tener cuidado porque esta preciosa cola que tienen aquí la pueden perder si los cogemos de ella o si se sienten amenazados. Entonces siempre manipularlos muy sutilmente, poquito a poco, y no estresarlos. No son animales para acariciarlos, ni mucho menos. Pero sí que los podemos coger, disfrutar y dejar que ellos se muevan libremente por nosotros. Así que nada, esto era un vídeo muy rapidito. Si tenéis alguna duda nos la dejáis aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Un saludo, bicheros y bicheras. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!